¡Mmm, frías! Eran las noches de verano, adivias, diría yo, y de pronto la conozco, explosiva como en los posters y asesina como un gato. Mirenla, no caben los moldes. No, no creerías su forma de andar. Y hoy por mí se mojan sus labios. Hacia mí apunta sus bombas hoy. Y hoy por fin me entregó su corazón. Y sus ojos y sus piernas, las que todo el mundo sueña. Los fusibles vuelan cuando salen televisión. Mirenla. 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 Mirenla.